Continuamos en Titulares Telemundo, tal como lo habíamos anticipado, vamos a volver al Buró Deportes Telemundo en Ciudad de México con nuestro Casiro Llama para hablar de lo que nos dejó el empate a mitad de semana en Atlante de la selección mexicana frente a Nigeria. Casiro, con algunas dudas y confirmaciones que hay algunos europeos que están fuera de ritmo de competencia y se notó en la cancha. Sí, definitivamente y arrancando con el chicharito, más allá de que sale lesionado, no está en ritmo y no tuvo contacto realmente con la pelota. El otro para mí es Diego Reyes que por más que intenta Miguel Herrera que pueda encontrar en algún momento regularidad ha sido sumamente difícil. Javier Aquino también no tuvo mucha participación y de ahí en fuera creo que tanto Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Héctor Herrera y Andrés Guardado han funcionado muy bien. Hasta el momento Miguel Herrera ha dirigido cinco partidos, ha ganado cuatro, empató uno y no ha perdido. Ha convocado 31 jugadores del medio local por siete que están jugando en el extranjero. Y hay algo muy importante, el análisis y lo peleado que está cada uno de los puestos para poder encontrar esta selección idónea. Regresamos contigo, Sammy. Y viene además el partido frente a los Estados Unidos solamente con jugadores del ámbito local. ¿Acaso puedan sacar allí algunas conclusiones, Casiro? Pero ¿cuál es el sentimiento de la familia futbolística y de la afición en México sobre la actuación o la presencia mundialista de estos jugadores foráneos? Cuando menos este partido les ha dejado entrever que la selección está para jugar con los grandes. Nigeria fue un gran sinodal. Y fíjate, te platico una historia. Subía yo en el taxi, ahora de regreso, y el señor que me llevaba a casa me decía, me gusta esta selección de Miguel Herrera. Le está imprimiendo algo diferente. Y esas son las voces que vas escuchando con diferentes personas que están ilusionadas, sobre todo el carácter, el ir hacia el frente, les gusta mucho. Y esperemos que esto nos lleve a buenos resultados, nada más que les guste. Mi estimado Casiro, un gran abrazo como siempre en el Buró de Deportes Telemundo en Ciudad de México, aquí en Titulares, desmenuzando la actuación de la selección mexicana de fútbol.